El actor a quien le mandamos saludos, don René Strickler, celebra a lo grande, porque él cree, y también lo creemos nosotros, que amor es amor. Love is love. Ayudando a su hijo a su próxima boda igualitaria. René Strickler se encuentra feliz por el compromiso de su hijo, Yannick, con su novio, Manuel Cárdenas. El actor está ayudando al joven en los preparativos de la boda. La semana pasada estuvimos toda la semana en Mérida, buscando el lugar para donde se va a casar, lo acompañé, viendo la comida, el DJ, el fotógrafo, así que padrísimo. Estuvimos toda la semana pasada buscando una haciendita, a ver si conseguimos una hacienda donde se haga la boda. Feliz, feliz de que ya tienen muchos años juntos, Yannick y Manolo tienen varios años juntos, pero bueno, ya ahora, ya se casaron, y ahora falta nada más la parte, la fiesta, que vamos a divertirnos todos. René compartió qué consejos le ha dado a su hijo para mantener un matrimonio estable. Mucho diálogo, mucha comunicación, es lo más importante. A veces sí, nos agarran cruzados y estamos mal, todos nosotros, ¿no? Pero eso, mucho diálogo, mucha comunicación y tener paciencia. Pero gracias a Dios tienen varios años juntos, ¿no? Esto es, bueno, ellos lo dieron a conocer hace poco, pero ya llevan casi creo que seis años. Entonces ya es una relación muy duradera. Les deseo lo mejor siempre. Yo a mis hijos toda la vida les dije que, y repito siempre lo mismo, les voy a hacer un poco aburrido, pero siempre digo que venimos a este mundo a ser felices, es lo más importante. El actor destacó también la importancia de que los hijos se sientan apoyados por sus padres. Y hay una apertura y hay reconocimientos, pero todavía falta muchísimo, falta mucho, mucho, mucho para que haya una apertura más grande, ¿no? Es triste, vivimos en un mundo totalmente libre y parece que regresamos a veces, o hay lugares donde parece que estamos en la prehistoria, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios está cambiando. Siempre si puedo aportar un granito de arena para que se produzca un cambio también, encantado de la vida. Padrísimo, que sean felices su hijo y su novio, su prometido, que sean muy felices. Y uno ama a los hijos, no por la sexualidad, sino por las acciones. Así es, y fíjate qué importante lo que hace René para la tolerancia y manejarlo desde este discurso de la normalidad, como debe de ser, en verdad y desde el amor. Felicidades a René, a Pati, su exmujer y a los niños. Y a los niños, que los conocí de muy chiquitos, pero bueno, ya vemos que uno ya está casando felicidades. A parte de Tricle, Tipazo, de primer lado. Tipazo, relajado, sí, lindo.